Familia ya está disponible para desbloquear a Shy Obsidian, les digo rápidamente los requerimientos y ahorita vemos todas sus recompensas y habilidades Hola que tal, saludo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada, tal cual dice el evento, tenemos que completar el episodio 3 para poder desbloquear a Shy Obsidian Y para eso nos vamos al evento y el episodio 3 te pide, bueno aquí ya no dice, pero son 670.000 puntos Una vez que superas esto, ya te aparece el episodio 3 que es enfrentarte a Yuya Una vez que le ganas, listo, ya tienes el personaje Entonces déjame saltarme esto y listo, una vez que le ganas ya está desbloqueado Shy Vale, vamos a ver qué es lo que trae este personaje Vámonos a ver sus cartas y todo eso Shy Obsidian, primero que nada ya las cartas ya las habíamos visto Pero necesitamos saber cuántas copias va a dar porque parecía que nada más iban a dar una sola copia de cada una Bueno, excepto del Exit Esta es muy buena porque si controlamos a dos Rey Raptors podemos sacar una carta extra Y ya con eso prácticamente tener tres monstruos en campo Luego tenemos la Rank of Magic precisamente, la cual es una doble Rank of Magic Es igual muy buena, lo único es que pues sí o sí necesitas tener un Exit en el cementerio para poder hacerlo Luego tenemos el Halcón Elevado, el Monster Insignia Y este la verdad es que no está tan bueno, digo nada más es un efecto de batalla Pero está bien para tener una copia por ahí Y luego tenemos segunda copia del Nido Perfecto, la verdad es que sí es muy buena carta Entonces quedan otra copia, está muy bien Tenemos segunda copia de esta La verdad es que esta no sé si la necesitemos a tantas copias O bueno, por lo pronto no tanto Ya cuando salgan en el futuro más Rey Raptors de más niveles Bueno, además rangos Ahí sí, esta va a ser un poco más importante Vale, y luego tenemos Segunda copia de esta Tercera copia del Nido Y ya nada más Tercera copia de esta Wow, si dieron las tres de cada una Yep, dieron las tres de cada una Muy bien, digo Yo esperaba que reimprimieran alguna otra carta Seguramente alguna de las de evento Para poder rellenar los espacios Pero no, simplemente dieron las tres copias de cada una Entonces está decente No está tan mal Y veamos las habilidades La primera habilidad La habilidad inicial Es la que te pone dos Lanius invisibles en el deck Este es el que te ayuda a invocar más monos Y también en el extra deck El monstruo insignia precisamente La verdad es que no necesitamos esta habilidad Porque pues en sí estas dos cartas son de farmeos Una de subida de nivel y otra de farmeo Entonces, vale No era tan necesario Pero bueno Además puede usar el siguiente efecto Durante el turno en el que invocas de modo normal El Lanius invisible Devuelve una carta en tu deck Desde tu mano Y añade un asaltarropas Lanius invisible A tu mano desde tu deck O tu cementerio En el turno en el que usas esta habilidad No puedes invocar de modo especial Ningún monstruo Excepto monstruos asaltarropas Y solo puedes declarar ataques con monstruos exit Asaltarropas Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Ok, no está mal Digo, es simplemente spameo de este güey Ya si prácticamente tienes los tres monstruos sí o sí Y ya con eso puedes hacer fácilmente este güey Y farmearte un poco al oponente Pero sí, la verdad es que no es la gran cosa Luego tenemos la habilidad de nivel 13 Que es robar sentido Bestialada Que es nueva habilidad para todos estos personajes Si los quieres con ellos Tienes que hacer sus misiones Pero bueno, Shai ya lo tiene por su día de nivel Y luego tenemos la habilidad 20 Alzamiento de los raptors ¿Por qué no dice rapaz? Pero bueno Durante este duelo Solo puedes usar monstruos Rey raptors como materiales Para las invocaciones exsids Además cuando invoques por exsid El halcón elevado Podrás invocar usando cualquier monstruo exsid Asaltarropas En tu campo Excepto el halcón elevado Además el siguiente efecto Se puede usar una vez por turno Y dos veces por duelo Retira un material exsid De una saltarropas halcón elevado Que controles Y coloca una carta mágica De magia de subida de rango En tu campo Desde tu deck Con esta habilidad Solo se puede colocar Una copia de cartas Con el mismo nombre Durante el duelo Ok, no entendí esto No sé si es Una vez por duelo simplemente O no, más bien No es una vez por duelo Pero nada más puedes sacar Una rank up Una vez por duelo O sea, ciertas rank ups Una vez por duelo O bueno Eso es lo que estoy entendiendo Al final del turno En el que hayas usado Esta habilidad Devuelve al deck extra Todos los monstruos exsids De rango 4 En tu campo Y o tu cementerio Ok, digo Esto puede ser negativo Aunque también puede ser positivo Ah, ¿sabes qué? Es porque Vas a hacer el rango 4 Y luego le vas a hacer la rank up Entonces te obligan A hacer la rank up En ese turno Básicamente Y así Como no va a ser De rango 4 Pues no se va a regresar Muy bien Entonces sí Sí es positivo No está mal Pero vamos a ver Qué otras habilidades Tiene este personaje Primero está Alas de rebelión Se puede usar En la main phase De tu turno Si recibiste daño de batalla En el turno anterior Aumenta el ataque De un monstruo exsid Asaltarropas Que controlas Hasta el final del turno En una cantidad Igual al daño de batalla Que recibiste Esta habilidad Se puede usar Una vez por turno Está decente Porque si te hicieron 3000 por ejemplo Si te ganaron Directamente con un blue eyes Ya tu mono Tendrá 3000 ataque Mínimo 3000 ataque Más lo que él tenga Entonces Vale más o menos Alzamiento de los raptors Ah es el que ya habíamos leído El que te puede sacar La rank up Si te devuelve A los decks Aumento de vida alfa Que ya todo el mundo lo tiene El raptor herido Si tienes menos puntos de vida Que tu adversario Los monstruos Asaltarropas Que controlas Ganan 300 de ataque Ok No está mal Digo 300 Si es una buena cantidad Y son todos O sea Incluyendo los exsids Luego tenemos Eliminación revestida Que ya varios lo tienen Luego Evolución raptor Se puede usar si controlas Algún monstruo Exsids asaltarropas Devuelve una carta mágica Al deck Desde tu mano Y añade Una carta mágica De subida de rango A tu mano Desde tu cementerio Hasta el final Del próximo turno No puedes invocar De modo especial Ningún monstruo Excepto Ray Raptors Y solo puedes declarar Ataques con Monstruos Exsids Ray Raptors También Esta habilidad solo se puede usar Una vez por duel Ah más o menos Digo Si sí o sí Requieres una carta De rank up Pues está perfecto Pero lo malo es que a huevo Tienes que regresar Una carta de magia Para poder activar eso Entonces por ese sentido No lo veo tan guau Esperemos que en algún momento Cambien esto de que Pueda hacer cualquier carta Al deck Y ya listo Regresas una carta Del cementerio Porque sí También eso O sea Ya tiene que estar En el cementerio la carta Así Un poco difícil de usarla ahorita Pero esperemos que La busteen después Luego tenemos Ganancia revestida Que igual ya varios lo tienen Luego Huida Asaltarropas Selecciona un monstruo Exit Asaltarropas Y controles Y devuelve todos sus materiales Exits A la mano Del propietario Luego devuelve Ese monstruo Exit Al extra deck Y pasa directamente A tu end phase Esta habilidad solo se puede usar Una vez por duelo Hmm Ni idea Para qué quiero hacer esto No sé si sea algún monstruo Que quieras quitarle Sus materiales Para que pueda activar Efecto Pero pues si la misma habilidad Te la está devolviendo Yo creo que ningún efecto Se va a poder activar En ese momento Entonces Ni idea Qué onda Díganos en los comentarios Cómo es que se usa esto Apropiadamente Porque yo no tengo Una menor idea Luego tenemos Regeneración revestida Igual muchos lo tienen Robar sentido bestialada Que ya habíamos visto Robar sentido magia De subida de rango Me alegro que están poniendo Una habilidad así Pero esperemos que pronto Se le agreguen a más personajes Que tienen subidas de rango Dice Se puede usar antes de tu robo normal Después de que tus puntos de vida Se reduzcan en 1500 Ese turno Una de las cartas De tu robo normal Será una carta mágica De magia de subida de rango Aleatoria de tu deck Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Y solo si empiezas el duelo Con un deck Que contenga al menos Tres cartas de magia De subida de rango Con nombres distintos Digo Esta condición Es lo único malo Para los personajes Que no tengan tantas Mágicas de subida de rango Pero si En el futuro Yo creo que todos Van a tener diferentes subidas de rango Así que Deberían de ponérselas Luego tenemos Robar sentido nivel bajo Y por último La habilidad inicial Entonces No está mal Digo De habilidades Creo que no hay Tantas habilidades Tan wow Pero como cartas Creo que si estuvo bien Lo que estuvo dando Obviamente hubiera sido mejor Que hubiera dado Alguna otra carta En lugar de la tercera copia De esta cosa Alguna carta muy chingona A una sola copia Pero bueno Es lo que hay De otras maneras Si sirven las cartas Pero bueno Díganme ustedes que opinan En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejar Al like si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau